Pero antes nos vamos a la costanera, recorrido Peñero, Rodrigo Urquía en vivo, Rodrigo. Hola Héctor, buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Bueno, qué bien que mencionas el calor, porque me parece que es el factor que lleva a que este recorrido Peñero, que ayer dábamos la introducción, que mostrábamos a las primeras imágenes, estamos aquí entre la vereda por donde puede caminar la gente y un patio de comidas, la verdad que lleva, me parece el calor y la tarde que hemos tenido a que esté demasiado tranquilo aquí el recorrido, en este primer rato, de hecho de comienzo, como para poder ver y hasta graficar un poquito lo que está haciendo a esta hora. Se puede ver allí, muy tranquila la vereda, la verdad que es muy poca la gente que se ve en el movimiento inicial. Yo creo que es uno de esos días en el que, o noche en realidad, en el que vamos a tener el movimiento sobre todo bien entrada la noche, por lo menos en lo que se puede ver, porque inclusive en algunos de los espacios que ayer mostrábamos, por ejemplo, el patio de comidas de bomberos, que arrancaba prácticamente con nosotros en el noticiero y abría sus puertas, y la parte de los gastronómicos también en el patio que tienen, que habilitaban, ya estaba abierto a uno de los stands. Bueno, hoy la realidad es otra, de hecho estamos a metros del patio de bomberos y también está cerrado, donde estamos aquí pegados a nosotros es el patio de Jockey Club, está cerrado también, y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay poco movimiento, me parece, a esta hora, y cuando bien caiga la tarde y ya entremos a la noche, parece que va a ser otra aposta a la costa. Ayer estuve con alguien del Jockey y me dijo, che, no vinieron, vamos a ir, vamos a estar presente en todos los lugares referenciales, sobre todo en aquellos que están recaudando y que es muy importante la recaudación para luego, durante el año, los clubes sostenerse, es muy importante el aporte económico que se hace con ellos, así que por lo tanto, obviamente vamos a estar promocionando todo. Ahí estábamos mirando las imágenes de Rodrigo, que claramente se entremezcla. Veo que hay mucha gente de limpieza ahí que está preparando todo, está todo impecable, buenas decisiones que ha tomado el municipio ahí dejando despejado una zona que por ahí estaba con vendedores o con juegos y demás que lo han trasladado de lugar, pero también la referencia que es el horario habitual de aquel que decide hacer algo de ejercicio y de deporte, que están en plena caminata y se entrecruzan con los que llegan a trabajar o los que llegan ya para disponerse a disfrutar de la noche, en esas imágenes, ¿no? Es que un poco la foto, me parece, de la costa enéctrica se divide ahora entre eso, entre lo que están trabajando, armando todo, inclusive aquí pegadito a nosotros en el patio del joque, están recién encendiendo el fuego y preparando todo para lo que es la zona de Parrillas, también el locro. En la distribución de agua, nos mencionaban, ya nos vamos a meter en datos de cada uno de los lugares, en la próxima salida les prometo repasar los horarios en los que se van a extender cada uno de los lugares, no solo esta noche, sino también sábado, domingo e inclusive en el comienzo de semana, pero estaban, recién bien lo decía, gente de limpieza y también nos mencionaban que estaban trabajando en el suministro de agua en algunos lugares. Una de las peñas, uno de los espacios más grandes, va a vender locro hoy por primera vez y no lo pudo hacer anoche, me lo comentaban hace minutos, no pudieron hacerlo porque no llegaron con el suministro de agua en lo que se habilita aquí en el recorrido Peñero y lo van a hacer hoy, así que hay mucha expectativa. Bueno, contamos estos detalles, perdón, contamos estos detalles, también me dijeron que la vedette de anoche, de la primera noche, fue los full track, que no cabía un alfiler en las mesas dentro del espacio amplio de los full track, están siendo la vedette, por lo menos en la primera noche, después seguramente se repartirá, ¿no? Fue uno de los con mayor movimiento, me animo a decir, ellos, los de bomberos también bastante, estamos muy cerca también aquí, donde estamos en lo referencial de los emprendedores con movimiento, esperemos que acompañe también esta noche estos datos, horarios, lo que se viene, anuncio de movidas culturales, también el recorrido Peñero, en un ratito vamos a estar recorriendo y contando todo. Danos la imagen para refrescarnos, por favor, del lago, danos la imagen del lago para saludarte. Mirá, esto es lo que estamos viendo ahora, esta es la postal en la costana hermosa, te digo que la calle de la tarde más alta de la temperatura está precioso para caminar. Mirá, lo manso, es un espejo hoy el lago, qué maravilloso. Sí, vos sabés que sí, mirá, me voy a acercar un poquitito más para tener la imagen, sé que con el movimiento por allí pierde un poco de nitidez, pero por lo menos antes de cerrar esta primera salida, quedarnos con lo que está haciendo ahora sí una tardecita noche para el disfrute, te digo que la temperatura de a poco va aliviando, permite, o por lo menos está más amigable como para salir a caminar. Bien lo decías, mirá, gente caminando, gente en bicicleta, pero esta postal del lago hay para compartir, para ver que el recorrido Peñero se vuelve impagable. Vení para Villa María, por Dios. Gracias, Rodrigo, ya volvemos. Gracias.